Perdi Producciones, ¡Groba este golazo! ¡Báilalo! ¡Groba este golazo! ¡Groba este golazo! Ahora me están llorando y te veo sufriendo porque tú me engañaste a mí. Así fue el destino, tú estás sobre el camino porque nunca serás feliz. Ahora me están llorando y te veo sufriendo porque tú me engañaste a mí. Así fue el destino, tú estás sobre el camino porque nunca serás feliz. ¡Groba este golazo! 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 ¡Báilalo! ¡Groba este golazo! 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 Oye me perdí producciones Cañonazo del Zafiro La familia Ibañez Tineo El Izqueveo Con cariño es José Neira Eduardo Vergarajo Imparable Amo las producciones Grupando Fru Pues si vamos Seguir Sol, sol, sol Escuchalo El Izqueveo Zapatía Según Buena eso Mándame el Zinco aquí La señora Maxi Dispare Siga, siga Siga bailando Siga, siga Siga gozando Siga, siga Siga bailando Siga, siga Siga gozando